Hola, soy Lorenzo de atareado.es y esta es la décima píldora pitónica. Si no has visto ninguno de los vídeos anteriores, si no has visto ninguno de los vídeos sobre píldoras pitónicas, yo creo que hasta el capítulo 13 o 14, pues son un poco seguidilla, en el sentido de que, si no conoces nada del lenguaje de Python, pues le puedes dar un repaso a cada uno de estos vídeos y, por supuesto, a los artículos correspondientes a estos vídeos que puedes encontrar en atareado.es barra píldora, barra el número. Quiero decir que para este es atareado.es barra píldora, barra 10. Y con eso vas a encontrar el mismo texto, bueno, el mismo texto, algunos de los ejemplos que te voy a mostrar aquí. Aquí te lo voy a contar de otra manera, pero bueno, allí vas a tenerlo todo por escrito por si quieres practicar o si quieres hacer lo que consideres. Como te digo, hasta el capítulo 14, más o menos, son seguidos. Luego, a partir del capítulo 14, pues van a ser completamente independientes. Independientemente de esto, y valga la redundancia, aunque sean seguidos, pues puedes verlos como a ti te convenga. Quiero decir, ahora te voy a hablar, en este episodio, te voy a hablar de bucles y en el episodio anterior creo que te hablé de condicionales y así sucesivamente. Pero puedes ir como tú quieras, vaya. Al final, puedes hacer lo que tú quieras. Los vídeos los tienes ahí y tú simplemente decides qué es lo que quieres ver o lo que no quieres ver. ¿Y de qué te voy a hablar en esta píldora pitónica? Bueno, pues en esta píldora pitónica te quiero hablar precisamente de los bucles. Hasta el capítulo anterior, hasta los condicionales, pues simplemente hacíamos sentencias. Una sentencia detrás de otra. Print, len, en fin, distintas sentencias. No solamente eso. Hasta el momento, lo único que hemos hecho ha sido ver los tipos de datos que hay en Python, juguetear un poquito, no mucho porque nos faltaban muchas herramientas, pero en el capítulo anterior ya vistes cómo podías cambiar el flujo. Es decir, hasta el momento, como te decía, solamente podías hacer sentencia 1, sentencia 2, sentencia 3. Entonces, ahora puedes hacer sentencia 1, sentencia 2 y en función de las condiciones puedes decidir si ejecutar la sentencia número 3 o ejecutar otra sentencia. En este capítulo vamos a, de nuevo, alterar el flujo del programa en el sentido de que vamos a poder repetir una misma instrucción tantas veces como queramos. Y no solamente vamos a poder repetir una instrucción, sino que además vamos a poder repetir una instrucción, un conjunto de instrucciones o repetir repeticiones. Vamos, la pera limonera. En fin, que tienes aquí distintas opciones y posibilidades para, como te digo, modificar el flujo de tu programa, modificar la forma en la que se ejecuta. Así que nada, si has visto alguno de los capítulos de los Simpson, en los que se ve a Bart Simpson nada más al principio escribir, nunca volveré a hacer esto que hice el otro día, nunca volveré a hacer esto que hice el otro día. Bueno, pues esto, si hubiera tenido un poco de conocimiento de programación y un poco de conocimiento de Python, simplemente podría haber hecho un bucle de forE igual a... Bueno, forE igual no. En este caso es forE in range 0,100 y ya lo tendría solucionado. ¿Qué es lo que te voy a enseñar ahora? O incluso un while. Si hubiera hecho un while true y luego simplemente print la frase que quieras imprimir, pues ya lo tienes solucionado. Creo que te estoy liando más que otra cosa. Pero bueno, como te lo voy a enseñar ahora mismo, vas a ver que es tremendamente fácil esto de los bucles. Entonces, ¿qué es un bucle al fin y al cabo? Pues no es nada más que una repetición de secuencia de instrucciones. Así que voy al tiro. Lo primero voy a introducir y Python para hacer este tipo de cosas. Vale, entonces aquí, por ejemplo, vamos a ir forE, mejor voy a hacer una lista que ya vimos en capítulos anteriores donde sea 1, 2 y 3. Y ahora vamos a hacer forE in lista y lo que vamos a hacer es imprimirla. Ahí lo tienes. Sencillo, ¿no? For, para indicar que vamos a coger para cada uno de los elementos en la lista, imprimir. Como te das cuenta, como ves, el lenguaje de programación Python es un lenguaje muy verboso en el sentido que es muy parecido al lenguaje natural. Y esto es una de las grandes ventajas que tiene, porque, vaya, simplemente leyéndolo, traduciendo para i en lista, pues lo tienes claro que es lo que vas a hacer. No solamente podemos hacer esto, también podríamos haber imprimido otra cosa como forE in, a ver, ¿qué te digo yo? InRange. Y vamos a hacer de 0 a 10. Y ahora vamos a hacer una de varsinson print. No lo volveré a hacer. Y ahí lo tienes. Rápidamente te ha imprimido lo que tenía que imprimir varsinson de forma reiterada. Vale. ¿Qué es lo que sucede ahora? Bueno, vamos a hacer otra cosa distinta, que es lo mismo, que es frase, igual a no lo volveré a hacer. Me he puesto una comilla de más. Y ahora ponemos forE in frase print in. ¿Y qué es lo que va a imprimir? Pues no lo volveré a hacer, pero en vertical, porque cada uno de los elementos que hay dentro de frase, cada carácter, es un elemento de la lista. Al fin y al cabo, una frase es una lista de caracteres. Y por eso hace ese tipo de operaciones. Vale. Ahora que ya has visto un poco lo que son los bucles del tipo for, vamos a ver los bucles del tipo while. El tipo for lo que hace es iterar sobre una lista, sobre un elemento iterable, sobre un elemento, sobre un conjunto de elementos que se pueden contar, que son contables. Entonces, mientras que lo que te voy a mostrar ahora, que es while, no es necesario esto. Vamos a hacer que n sea igual a 1. Y ahora vamos a hacer el bucle, que es mientras que n sea menor de 10, print n. Y ahora n va a ser igual a n más 1. Y aquí no se ha imprimido. Mientras que sea menor que 10, pues él ha ido imprimiendo. ¿Qué es lo que sucede o qué es lo que vamos a hacer? Que también es peligrosete. Es hacer lo siguiente. While n menor de 10, dos puntos, print n. Bueno, aquí no lo imprime porque n ya es 10. Si hacemos n igual a 1 y while n menor de 10 y print n, pues no va a parar de imprimir n. O sea, no va a parar de imprimir 1 básicamente porque no hemos hecho, o sea, siempre cumple la condición. Esto es exactamente lo mismo que hacer que while, true, dos puntos, print, no lo volver a hacer. Y ahí lo tenemos de forma indeterminada, repitiendo una y otra vez esto. Se me ha olvidado hacer un aviso, bueno, un aviso no, un comentario sobre los for. Y es que los for también te permiten hacer else. Igual que hacíamos con los condicionales. Es decir, for x in range 0,5, para no ser muy pesado, print, vamos a poner que nos imprima x. Y ahora tenemos el else. Y también vamos a imprimir print f. El último elemento es el x. Ah, que este no, bueno, 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 bueno. Vale, aquí me he colado. Es el, es el, lo voy a poner así. A ver si me deja. Ahora. Format. Format x. Vale, ahora sí. Uy, me he llevado el paréntesis conmigo. Ahora sí. ¿Qué es lo que hace? Él va del 0 al 5, sin incluir el 5, range, la función range no incluye el último elemento. Siempre va desde el primero, que en este caso es el 0, hasta el último, sin incluirlo. Y si termina la ejecución, termina la ejecución correctamente, entonces imprime, la, bueno, imprime, ejecuta esta instrucción. Es decir, repito, empiezas en el 0, llegas hasta el 5, pero sin incluirlo. Entonces vas a imprimir todos. Y cuando has concluido positivamente esto, entonces va a imprimir esta línea. Si no, no la imprime. ¿Y cuándo no se puede imprimir? Bueno, pues para contarte cuándo no se puede imprimir, lo que voy a contarte es otra cosa distinta, que es tres elementos, que son pass, continue y break. Pass, continue y break. Esto es. Vale. Bueno, da ahí un error, pero bueno, da lo mismo. Entonces, pass no hace nada. Continúe. Lo que hace es, continue, lo que hace es saltar el siguiente elemento del bucle y el break lo que hace es romper el elemento. Es decir, vamos allá. For x in range 0,5, dos puntos. Y ahora vamos a poner una condición. If x es igual a 2, le vamos a decir que continúe. Y aquí vamos a imprimir x. Y además vamos a añadir el else, dos puntos. Print. El último elemento va a ser este. ¿Vale? Entonces, lo que debería hacer esto es que recorrer con x desde el 0 hasta el 5, sin incluir el 5, cuando llegue al 2, si x es igual al 2, se va a saltar. Es decir, no lo va a imprimir. O sea, imprimirá el 0, el 1, el 3 y el 4. Y cuando llegue al 4, imprimirá además esta última línea. Dice, el último elemento es esto. Esto es lo que tiene que hacer. Y efectivamente lo hace, claro. Imprime el 0, el 1. Cuando llega al 2, lo que hace es saltar. Todo lo que haya a continuación no lo va a ejecutar. O sea, el print este no lo va a ejecutar. Si tuviéramos más sentencias aparte del print, tampoco las ejecutaría. Y se salta al siguiente. ¿Vale? Y ahora, esta es la parte del continue. Que el break es parecido, pero distinto a la vez. Por x range, if x es igual a 2, le vamos a decir que break. Print x, else, print y el último. ¿Vale? ¿Aquí qué es lo que va a hacer? Pues lo que va a hacer es exactamente lo mismo que en el caso anterior. El 0, el 1 y cuando llega al 2, va a parar la ejecución del bucle. Ahora verás. El 0, el 1. Pero aquí, si te das cuenta, lo importante, el detalle importante es que esta línea no la imprime. Y no la imprime porque no se ha llegado hasta el último elemento. Y como no se ha llegado hasta el último elemento, no la imprime. Curioso, ¿verdad? Bueno, es una serie de herramientas interesantes que hay que tener siempre en cuenta. Además de estas, otra es for, voy a limpiar la pantalla, for x in range, otra vez, 0, 5, dos puntos, if x es igual a 2. Y aquí voy a poner pass. Y ahora imprimir x. Y de nuevo vamos a añadir el else, print, el último tal. ¿Qué es lo que va a hacer aquí? Pues lo que va a hacer aquí es imprimir 0, 1, 2, 3, 4 y luego la última sentencia del último elemento. Efectivamente, los imprime todos. ¿Qué es lo que hace esto? Pues absolutamente nada. Lo único que hace es que pasa por aquí. ¿Por qué utilizar esto? Bueno, pues imagínate que aquí quieres añadir más código, el código que sea. Pero por ahora no lo tienes implementado. Bueno, pues si no pusieras este pass, que este print daría un error porque no está sangrado. Por eso se pone el pass y lo tienes que sangrar, lo tienes que desplazar para que este se ejecute dentro del bucle, bueno, dentro del conditional if. Vale, con esto ya tenemos la parte del while, el for, hemos visto el break, el continue, el pass. ¿Y qué es lo que nos queda? Pues lo que nos queda son los bucles anidados. Los bucles anidados nos permiten hacer cosas tan interesantes como, por ejemplo, la tabla de multiplicar. Así de sencillo. Una tabla de multiplicar en la que vas a ver o vas a poder imprimir esa tabla de multiplicar sin tener que hacerla. Entonces, por ejemplo, for in range 0,3, por decirte un número. Ahora, for in, esta es, print, tabla de multiplicar del, pero aquí, format, uy, me he dejado aquí el, aquí, for in, vale. Vale, tabla de multiplicar, for in range, vale. Print, tabla de multiplicar. Y ahora, vamos allá. Y ahora, for j in range 1,5, por ejemplo. Print. Print. Y ahora, x, o sea, y por j, igual a, punto format, y coma j, coma y por j. Ya lo tenemos. Fíjate qué rápido nos ha imprimido la tabla de multiplicar, la de 0. Bueno, esta, uh, aquí tenemos un problema grave, ¿eh? Porque 0 por 1, ah, bueno, que lo he sumado. Bueno, 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 qué fracaso. Lo he sumado en vez de multiplicarlo, vale. No pasa nada, no pasa nada. Vamos a repetirlo. Ahora sí. La tabla de multiplicar del 0, menor mal, ¿eh? Yo digo, madre mía, Python no funciona tan bien como creía. No, lo que no funciona bien soy yo. Bueno, la tabla de multiplicar del 0, ya la ves. La tabla de multiplicar del 1, la tabla de multiplicar del 2. He puesto unos pocos números, porque si no esto sería, vamos, no tendría fin. Pero podría haber hecho algo como lo siguiente. Bueno, podríamos hacer lo siguiente. Vamos a volverla a poner y vamos a poner i igual a 1. Y ahora, while i sea menor de 3, por decir un número. Vamos a hacer exactamente lo mismo. print, tabla de multiplicar del, y ahora, while j menor de 5, por ejemplo. Aquí nos falta algo, sí. Y nos falta que j sea igual a 1. j igual a 1. Ahora, mientras que j sea menor de 5, pues vamos a hacer, aquí, ahora, ¿vale? Mientras que j sea menor de 5, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a imprimir la multiplicación. Ahora, lo que vamos a hacer es sumarle 1. Y sumarle 1. Y hemos conseguido la misma tabla de multiplicar. Pero todavía podríamos mejorarlo un poco más. Que es poner la tabla de multiplicar. Y en verde que sea menor de 3, es mientras true. Y aquí, bueno, aquí nos podemos tirar varios días, porque esto va a ir haciendo sus cositas. Ya ves. Había llegado ya al 100, ¿qué digo? Al 100, a un, a no, sí, 122.094. Bueno, pues ya ves. Esto es otra opción. Otra forma de imprimir tablas de multiplicación sin tener que calentarte la cabeza. Algo maravilloso. Así que nada, ya has visto. Ya tienes entre tus herramientas, entre las herramientas de tu caja de herramientas, una nueva herramienta. En este caso, tienes a tu disposición los bucles. Entonces, como ves, no solamente has podido ver, como te decía, la posibilidad de modificarlo, el flujo habitual del programa, sino además la posibilidad de modificar los bucles en sí, utilizando break, continue y pass. Bueno, aunque pass no lo modifica mucho. Y luego, para más todavía, los bucles anidados, donde puedes meter un bucle dentro de otro bucle. Y poco más, espero que hayas disfrutado de esta nueva píldora pitónica. Recuerda que la tienes disponible en atareao.es barra píldora barra 10. Y nada, a seguir con las píldoras, a seguir con los retos y a seguir con Python. Un saludo y nos seguimos viendo. Hasta luego. Un saludo y nos seguimos viendo.